En el corrimiento Las Vegas, jurisdicción de Curumaní fue capturado por miembro de la policía, un ex soldado implicado en el escándalo de la Huaca de la FARC, en el que participaron decenas de militares que encontraron varias canecas repletas de millones de pesos y de dólares en operaciones lideradas en la selva del Caquetá. Se trata de Darwin Alfonso Ávila Rollero, quien presenta una orden de captura vigente por una condena fallada por el juzgado de brigada con función de ejecución de penas y medidas de aseguramiento por el delito de peculado por apropiación. Al apresado lo dejaron a disposición de la autoridad solicitante y quedó en custodia en la sala de retenido de la estación de policía de esa citada población, luego que fue remitido a la unidad militar para el cumplimiento de la sentencia. Ávila Rollero, quien se desempeñó para la fecha de los hechos como soldado profesional, viajó para España antes de que fuera salpicado en el sonado caso. En Europa estuvo alrededor de cinco años y en el año 2011 regresó nuevamente al departamento del Cesar, lapso en el que estuvo resguardado sin tener ningún contacto con las autoridades hasta que fue detenido. El caso ocurrió en abril del año 2003, aunque nunca se supo con el certituto del monto, se especuló que la cifra podría estar alrededor de los 40 mil millones de pesos, dinero que fue repartido por los militares. Las autoridades efectivamente detuvieron a los uniformados, luego los liberaron y por más de diez años el proceso dio vuelta por tribunales militares, juzgados y otras cortes civiles. En ese tiempo varios de ellos terminaron asesinados, otros secuestrados e incluso dos de ellos gastaron el dinero en cambiar de sexo. Después de múltiples apelaciones, la Corte Suprema de Justicia consideró que debían pagar de promedio 48 meses de cárcel por quedarse con la plata y no informar del hallazgo. El alto tribunal ordenó a las autoridades buscar y arrestar a los militares retirados hasta más de una década del servicio activo. De ese grupo solo han capturado a 25, los demás se convirtieron en prófugos. Varios de los jueces ordenaron a esa institución recibir en cárcel o guardiciones a esos ex uniformados detenidos. Muy buenos días Valleupar, mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez, estoy aspirando al Consejo de Valleupar por el Partido Verde. Vengo a gestionar en Valleupar un fondo que se llama Emprender para poder generar empleo a través de tu propuesta de negocio. Marca Partido Verde número 15. Marca Partido Verde